Bueno, gracias mi Yuri, querida, ahí estaremos. Oigan, a veces la relación entre padres e hijos no es fácil, pero este no es el caso de Francisco de la O y de su hija María, porque son bien, bien unidos que hasta compartirán su talento en el escenario. El actor Francisco de la O lanza un nuevo concepto musical llamado Cuando Vuelva, proyecto donde compartirá escenario por primera vez con su hija María, de 19 años de edad. Yo me acuerdo que poníamos la tina, ¿no? Y en la tina jugábamos con agua y demás. Siempre ha estado la música a mi lado. Yo le agradezco mucho a María que ha aceptado, porque ella tiene una muy bonita voz, se lo hemos dicho siempre. Y que haya descubierto ella que puede cantar con músicos de esta envergadura es increíble. Y pues, ¿qué puedes decir tú? Yo soy el papá, no sé si ella se sienta cómoda o incómoda, porque generalmente se sienten incómodos, entonces no sé. Por su parte, la joven compartió su sentir de ser parte de este proyecto que promete entregarle al público entretenimiento y diversión. Yo creo que está muy padre compartir este proyecto con mi papá, me siento la más feliz, me llena el corazón. ¿Es exigente tu papá? De vez en cuando. Es que simplemente fluye. O sea, yo creo que más que ser, o sea, sí tienes que ser disciplinado un poco, pero yo creo que el querer, creo que hace que todo se vaya dando y que pues todo es como un baile, un mes mágico. Paco reveló si es exigente con su primogenita de la misma manera que lo hace con el resto del elenco. A un hijo no lo puedes presionar como lo presionabas antes, ni darle reglazos, ni nalgadas, ni nada, porque si no, te mandan por un tubo. De hecho, quien realmente es disciplinado conmigo es ella. Más que yo sea estricto o correa con ella, lo que es importante es la manera en la que nos comunicamos y eso lo tenemos muy bien arraigado. Mira qué linda ella, ¿eh? Guapa, guapa, guapa. Y talentosa aparte, entonces qué bien, ¿no? Sí, felicidades a Paquito, ¿eh? Les mandamos un beso a María y a Paco de la O, oigan.